Miren, una de las empresas más emblemáticas de Santiago cumplió medio siglo de ardua labor empresarial y aportes a la ciudad corazón y su sociedad. O sea, Adriano Rodríguez con los detalles ahora en esta historia. En la colina donde fue levantado el monumento a los héroes de la restauración, fue celebrado el medio siglo de operaciones de envases santillanos, empresa líder en la fabricación de latas, tapas, láminas y servicios litográficos. 50 años que han sido no parte de mi vida y la de mi familia, sino nuestra vida. Desde entonces hasta aquí, envases santillanos ha procesado más de 650 mil toneladas métricas de hoja lata, con las que ha producido cerca de 8 mil millones de latas, más de 12 mil 500 millones de tapas y otros componentes. Durante el acto de celebración, el presidente y gerente general de la empresa, el ingeniero Félix García Castellanos, resaltó que envases santillanos seguirá trabajando de manera competitiva en la producción de envases de alta calidad, con tecnología actualizada y con un servicio técnico insuperable. El principal compromiso de envases santillanos es brindar a sus clientes un producto de alta calidad, respaldado por un servicio técnico eficiente. Además, García Castellanos, como parte de los nuevos tiempos, presentó la nueva identidad de la empresa con una óptica más moderna y acorde a los nuevos tiempos. La parte más emotiva del acto fue cuando el ingeniero Félix García renunció a envases santillanos para darle paso a su hija Lina, quien en lo adelante será la presidenta de la empresa. Yo estoy ya listo para tomar distancia y ceder el paso. Esta memorable ocasión es apropiada para informar que he resignado mi posición en envases y el Consejo de Administración, a unanimidad, ha designado a Lina, mi hija, para sustituirme. Por su parte, Monseñor Freddy Bretón Martínez, arzobispo metropolitano de Santiago, realizó la bendición en honor al desempeño y liderazgo de la empresa que inició con 30 empleados y dos líneas de ensamble en 1968. Suplicamos que continúes derramando tus bendiciones sobre cada uno de ellos y ellas a fin de que sus proyectos y sus acciones sigan contribuyendo al progreso humano y al bienestar de todos. A la fecha, en envases santillanos, laboran 350 personas en un área física de 20.000 metros cuadrados. Su operatividad está avalada con la norma ISO 9001-2015, lo cual les acredita como una empresa que cumple los estándares para elaborar productos de alta calidad. El ritmo lo aportó el maestro Jochi Sánchez con la puesta en escena de La Gallera, un espectáculo con sabor dominicano salpicado de piezas autóctonas. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.